¿Sabe lo que hace un ingeniero en alimentos? No, la verdad que no. Va directo a lo que sería formar lo que es la alimentación para la crianza de animales, puede ser. Y sobre, no sé, la comida, esas cosas, pienso yo. ¿Un ingeniero en alimentos? Y la palabra la dice. No tenía ni idea que existía. El ingeniero en alimentos se ocupa de aplicar la tecnología a la producción de alimentos. Puede dedicarse a proyectar, elaborar y controlar procedimientos de conservación. Por ejemplo, refrigeración, congelación, deshidratación u envasado. También puede orientarse a la transformación de recursos agrícolas o pecuarios para corregir o mejorar la calidad de los productos alimenticios. ¿Qué se necesita para estudiar ingeniería en alimentos? Debes tener interés en ciencias naturales y tecnología, en la composición de los alimentos y su producción, y tener buena capacidad de observación y análisis. El ingeniero en alimentos, además, está capacitado para intervenir en todos aquellos procesos que tienen que ver con la higiene y la seguridad en el ámbito laboral, fundamentalmente en lo que es la industria de alimentos. Este es un tema que está cada vez más actualizado y las leyes nacionales exigen que los profesionales estén formados en esa área. Nuestra provincia y la Argentina en su totalidad tiene una tradición de generar materias primas. El ingeniero en alimentos lo que hace es dar valores agregados a esa materia prima, con lo cual la cadena de valor se ve complementada y se ve en todo su proceso finalizado. Nuestra provincia y la Argentina en su totalidad